La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esta agrupación, integrada desde su inicio por Mariana Román en bajo eléctrico, Kika Hernández en batería y Eduardo Román en guitarra, a quienes se los unió a mediados de 2018, Jaime Valadez como vocalista, ya prepara su segundo material discográfico a fin de comenzar a grabarlo a finales del presente año y principios del siguiente, para poder darlo a conocer en mediados de 2021. Notless es un grupo que comenzó en el rock alternativo, género con el que grabó y lanzó un disco mónimo que puede ser escuchado en la plataforma de YouTube y que se conforma de siete canciones, sin embargo ahora busca agregarle más elementos que nutran su estilo, a la vez que traigan a mayor número de escuchas. Al respecto, sus músicos me comentaron que han pasado de ser una banda de rock alternativo lineal a una donde se exploren y se mezclan otros géneros como el psicodélico, el indie y el progresivo, donde haya diversos ritmos y sonidos. Esta renovación se contendrá en su segundo álbum, que además interagirá de unas diez composiciones, con una lírica menos metafórica, característica que tiene el primer material de la banda que fue autoria de Quique, el cual además es más conceptual, así ahora se inclinan más por letras más directas, aunque con la expresión intensa de sentimientos de su autor, Jaime. Ambos autores se han inspirado en experiencias propias. Hasta ahora Notless tiene en su haber nueve canciones propias y espera que en este segundo disco haya un sentido más fluido de las letras, aunque dentro de una composición musical más exótica. El primer álbum fue grabado en JR Producciones, mientras que para el segundo la agrupación buscará otras opciones tanto dentro del estado como fuera de él. Las influencias musicales de Notless son rock alternativo de las décadas de 1990 y 2000, como Dios Leif, además de bandas anteriores como Smashing Pumpkins y Song Garden. Cada uno de los integrantes de este grupo zacatecano tiene distintas influencias, aunque todos se basan en cierta línea del rock alternativo. Sin embargo, es esa variedad en las influencias personales lo que ayuda a introducir la parte experimental de la pieza. Notless se ha presentado en varios bares de Zacatecas y Guadalupe, así como en plazuelas y otros espacios públicos dentro del Festival Cultural Zacatecas y el Día Estatal del Rock, y espera presentarse próximamente en Aguascalientes. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.